Saludos amigos de Cristianos al Día. Daddy Yankee ha hecho una publicación o comentario donde parece anunciar que hará música cristiana. Vamos a ver lo que él publicó o el comentario que hizo en una publicación donde Redimido lo está felicitando por su conversión y miren lo que Yankee le respondió. Dios te bendiga, Redimido. Estamos en el bando del reino. Espero seguir aprendiendo para poner ese conocimiento en música como lo has hecho. Respeto. Dios te bendiga a ti y a todos los que lean este mensaje. Cristo los ama. Noten señores este comentario. ¿Qué está diciendo Yankee aquí? Ustedes saben que Redimido su fe, su conocimiento de Dios lo ha llevado a la música. Las letras de Redimido si algo yo tengo que decir a favor de Redimido es que sus letras muchas veces están enfocadas en comunicar su fe en Cristo. ¿Y qué está diciendo Daddy Yankee aquí? Bueno, Redimido, así como tú ha puesto en música, así como tú estás llevando tu fe a través de la música, pues yo espero hacer lo mismo que tú estás haciendo. Ahora, yo hago una pregunta aquí. Si ustedes quieren, me pueden dejar en los comentarios. ¿Debería Daddy Yankee dedicarse a hacer solo música cristiana solo porque es cristiano ahora? Yo tengo una respuesta en cuanto a ese tema que quizás algunos de ustedes no comparten, otros sí, y no tenemos que pelear por eso. Son opiniones que debemos respetar. Yo creo que Dios tratará con cada quien según como Dios entienda. A cada quien Dios le hará un llamado. Yo creo que no es necesario que Daddy Yankee se dedique solo a hacer música cristiana. Si él quiere hacerlo, está muy bien. Si él siente el llamado de compartir de Dios haciendo solo música cristiana, está muy bien. Yo le aplaudo y le apoyo. Ahora, ¿está solo llamado a hacer música cristiana solo por ser cristiano? No necesariamente. Él, si deseara también o si desea hacer música secular, limpia, con propósito, con sentido, que de alguna manera comunican también su fe en Dios, verdades de Dios que son hasta naturales, también puede hacerlo. No necesariamente tiene que abandonar la música secular. Yo creo que Dios trata con cada quien. Por ejemplo, tenemos el caso de Héctor Delgado, que también era un cantante urbano. Héctor se convirtió y dijo que ya no haría más música urbana porque a él no le gusta y de hecho ni siquiera ya está cantando. Tenemos el caso de Juan Luis Guerra, que por ejemplo se convirtió y no ha dejado de hacer música secular. Ahora, su música es limpia. Su música es una música que cualquiera puede escuchar. ¿Qué habrá Daddy Yankee? Bueno, no hay que llevarlo deprisa. Es tiempo de crecer, de madurar, de conocer a Dios. Y ya habrá tiempo para él hacer música, para dar mensaje, para dar testimonio, etcétera. Que Dios siga ayudando a Daddy Yankee para que él siga haciendo firme esta vocación, esta decisión que ha hecho por Cristo. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan. Yo soy Esaú Mejía. Esto es Cristianos al Día. Déjame un like si el video te ha gustado.